Bueno, el censo de población 2020, el Estado argentino lo viene haciendo desde hace décadas, sin embargo, digamos, el movimiento indígena en Argentina siente que es el momento de reestructurar el sistema estadístico argentino desde una concepción propia de los pueblos originarios que tiene su manera particular de producir conocimiento. Nosotros decimos que tenemos una epistemología propia y a partir de eso tenemos formas de categorizar y de medir y cuantificar el estado de situación nuestro, que es muy diverso, digamos, al pensamiento o a la filosofía occidental. Por lo tanto, digamos, en acuerdo del tejido de profesionales indígenas con algunos diputadas y diputados nacionales, presentamos hace dos semanas el proyecto de ley que lo estamos, recién en la provincia de Misiones lo estamos empezando a federalizar, a dar a conocer, a promover, a conseguir los consensos necesarios para que pueda el año que viene aprobarse. ¿En qué mejoraría esto? En la forma en que, digamos, en la base con que se diseñan las políticas públicas. Digamos, es un punto de vista distinto al que tiene la cultura occidental como concibe, digamos, la vida de los pueblos originarios. Entonces, si yo enfoco desde el norte el objeto, lo voy a mirar desde el norte, pero si lo empiezo a mirar desde el sudeste, lo voy a mirar bien diferente. Son diferentes puntos de vista con que miro el mismo sujeto político al mismo sujeto histórico.